Bienvenido a la guía definitiva para dominar la segunda ley de los hábitos atómicos, hazlo atractivo. En este video profundizaremos en la comprensión de cómo se forman nuestros hábitos, cómo reconocer los motivos subyacentes detrás de ellos y cómo transformar esos hábitos en algo que nos sirva, en lugar de frenarnos. Desde comprender la ciencia detrás de nuestro comportamiento hasta crear rituales motivacionales. Lo armaremos con las herramientas que necesita para tomar el control de sus hábitos y remodelar su vida. Así que siéntese, tome un bolígrafo y papel y prepárese para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento a medida que descubrimos los secretos de la segunda ley, hacerlo atractivo. Capítulo octavo ¿Cómo lograr que un hábito sea irresistible? En los años 40, el científico holandés Nico Timbergen realizó experimentos con gaviotas que revelaron información sobre lo que motiva a los animales, similar a los humanos. Timbergen observó que los polluelos recién nacidos de gaviotas arenque preferían un pequeño punto rojo en el pico de sus padres y lo picoteaban cuando querían comida. Luego creó picos de cartón falsos con manchas rojas más grandes y descubrió que los polluelos los picoteaban con más entusiasmo. Timbergen descubrió un comportamiento similar en otros animales como los gansos que empujan objetos redondos cerca de sus nidos simulando como si fuera un huevo. Los científicos han descubierto que estas señales exageradas conocidas como estímulos supernormales provocan respuestas más fuertes en los animales. En el caso de los humanos, la comida chatarra puede considerarse un estímulo supernormal, ya que lleva nuestros sistemas de recompensa a un frenesí. Las empresas de alimentos utilizan este conocimiento para crear productos que sean más atractivos para los consumidores, invirtiendo millones de dólares para encontrar el grado óptimo de crujiente y otras cualidades sensoriales en sus productos. El circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina Los científicos han descubierto que pueden rastrear el momento exacto en que surge un antojo midiendo los niveles de un neurotransmisor llamado dopamina. En 1954, los neurocientíficos James Olds y Peter Milner realizaron experimentos que revelaron los procesos neurológicos detrás del anhelo y el deseo mediante la implantación de electrodos en el cerebro de ratas. Descubrieron que cuando bloqueaban la producción de dopamina, las ratas perdían la voluntad de vivir y no comían. No tenían actividad sexual ni sentían antojos. En estudios de seguimiento, otros científicos también inhibieron las áreas del cerebro que producen dopamina, pero cuando inyectaron pequeñas gotas de agua azucarada en la boca de las ratas, aún sentían placer. Sin embargo, ya no tenían ganas de comer. Esto demostró que la dopamina juega un papel crucial en el deseo y la motivación para obtener recompensas. Cuando los investigadores inundaron el sistema de recompensa del cerebro con dopamina, los animales desarrollaron hábitos a un ritmo impresionante. Esto se debe a que los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Muchos comportamientos que probablemente se conviertan en hábitos, como consumir drogas, comer comida chatarra, jugar videojuegos y navegar por las redes sociales, están asociados con niveles altos de dopamina. Además, la dopamina no solo está relacionada con el placer, sino que también juega un papel en la motivación, el aprendizaje y la memoria, el castigo y la aversión, y los movimientos voluntarios. La dopamina también se libera cuando anticipamos una recompensa, no solo cuando la recibimos, por lo que la anticipación puede ser tan motivadora como la recompensa en sí. El pico de dopamina. Vamos a ver cuál es este pico de dopamina. Los científicos han descubierto que el sistema de recompensa del cerebro, que se activa cuando recibimos una recompensa, también se activa cuando anticipamos esa recompensa. Esta es una de las razones por la que la anticipación de una experiencia a menudo se siente mejor que experimentarla realmente. Esto se conoce como la diferencia entre querer y gustar. El cerebro tiene muchos más circuitos neurológicos dedicados a desear recompensas que a disfrutarlas. Las áreas dedicadas al deseo ocupan grandes porciones del cerebro, como el tronco encefálico, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, el cuerpo estriado dorsal, la amígdala y partes de la corteza prefrontal. Estas ideas revelan la importancia de la segunda ley del cambio de comportamiento, que establece que para cambiar un hábito debemos hacerlo más atractivo. Aquí es donde entra en juego la estrategia conocida como la acumulación de tentaciones. ¿Cómo usar la acumulación de tentaciones para hacer tus hábitos más atractivos? Ronan Birney, un estudiante de Ingeniería Eléctrica de Dublín, Irlanda, quería hacer ejercicio con más regularidad, pero le costaba encontrar la motivación. Decidió usar sus habilidades como ingeniero para combinar su deseo de ver Netflix con su necesidad de hacer ejercicio. Byer modificó su bicicleta estática y la conectó a su computadora portátil y televisión, y luego escribió un programa de computadora que solo permitiría ver Netflix cuando pedaleara a cierta velocidad. Si disminuía la velocidad, el programa pausaba el programa de Netflix hasta que reanudaba el pedaleo a la velocidad correcta. De esta manera, Birney pudo hacer que su hábito de ejercicio fuera más atractivo al combinarlo con algo que disfrutaba, como ver Netflix. Esta estrategia se conoce como la acumulación de tentaciones y se basa en el principio PREMAC, que establece que los comportamientos más probables reforzarán los comportamientos menos probables. Al conectar algo deseable con algo que debe hacerse, es más fácil hacer que la tarea menos deseable sea más atractiva. De la misma manera, las empresas a menudo utilizan esta estrategia para hacer que sus productos o servicios sean más atractivos para los consumidores. Una forma de crear un conjunto de reglas para guiar su comportamiento es utilizar la acumulación de hábitos y tentaciones. Esto significa que después de completar un hábito que necesita hacer, puede recompensarse haciendo algo que desea hacer. Por ejemplo, si deseas ver las redes sociales, pero necesitas realizar ejercicio, puedes establecer una regla de que después de tomar tu fruta o batido, realizará N número de flexiones o trotar. Después de realizarlas, puedes ver las redes. Esto también se puede aplicar a otros hábitos, como ver deportes o jugar videojuegos. Al vincular algo que desea hacer con algo que necesitas hacer, puedes hacer que el hábito necesario sea más atractivo y más fácil de mantener. Además, al crear estímulos sobrenaturales o versiones aumentadas de la realidad, puede aumentar su deseo de realizar ciertas acciones. El objetivo es hacer que el hábito necesario se vuelva más irresistible y más fácil de mantener con el tiempo. Resumen del capítulo octavo A. Una forma de aumentar el atractivo de un hábito es vincularlo con algo deseable. Esto se puede hacer a través de la técnica de acumular tentaciones, donde una actividad deseada se usa como recompensa por completar una tarea necesaria. B. El sistema de recompensa del cerebro, impulsado por la dopamina, juega un papel clave en la formación de hábitos. La anticipación de una recompensa puede desencadenar un pico de dopamina, que nos motiva a tomar acción y medidas. C. Al conectar un hábito que necesitamos hacer con algo que queremos hacer, podemos hacerlo más atractivo y aumentar la probabilidad de formar un nuevo hábito positivo. Capítulo noveno El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos En la década de 1960, un húngaro llamado Laszlo Polgar escribió una serie de cartas a una mujer llamada Clara. Era un firme defensor del trabajo duro y creía que con la práctica dirigida y el desarrollo de buenos hábitos, cualquiera podía convertirse en un genio en cualquier campo. Quería probar esta teoría criando a sus propios hijos para que se convirtieran en prodigios del ajedrez. Convenció con éxito a Clara de que se casara con él y tuvieron tres hijas, Susan, Sofía y Judit. Las niñas fueron educadas en casa y toda su vida giró en torno al ajedrez. Susan la mayor comenzó a jugar a la edad de 4 años y rápidamente superó a los jugadores adultos. Sofía se convirtió en campeona del mundo a los 14 años y Judit, la más joven, se convirtió en la gran maestra más joven de todos los tiempos a los 15 años. A pesar del intenso enfoque en el ajedrez, las hermanas recuerdan su infancia como agradable y divertida. Crecieron en una cultura donde el ajedrez era la norma y un hábito atractivo para ellas. La fuerza seductora de las normas sociales Los humanos somos criaturas naturalmente sociales que tienen un fuerte deseo de encajar en el grupo al que pertenecen. Esta inclinación tiene sus raíces en nuestra historia evolutiva, ya que nuestros antepasados vivieron en tribus y estar separados del grupo podría haber sido una sentencia de muerte. Aquellos que formaban fuertes vínculos con los demás tenían mayor seguridad y acceso a los recursos. Este deseo profundamente arraigado de pertenecer continúa moldeando nuestro comportamiento hoy en día, ya que a menudo seguimos las normas y expectativas sociales de los grupos a los que pertenecemos sin pensarlo. Estas normas pueden guiar nuestro comportamiento en varios aspectos de la vida, incluido el matrimonio, la crianza de los hijos y las celebraciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que seguir estas normas no siempre se siente oneroso, ya que también obtenemos placer y satisfacción al encajar y ser parte del grupo. Los seres humanos están naturalmente inclinados a ajustarse a los comportamientos de quienes los rodean. Este deseo de encajar con nuestros compañeros es esencial para nuestra supervivencia y bienestar. Tendemos a adoptar los hábitos y costumbres de tres grupos principalmente. 1. Los más cercanos a nosotros, como nuestra familia y amigos. 2. Los que son numerosos, como nuestra comunidad o cultura. 3. Aquellos que tienen poder o influencia, como líderes o celebridades. Al alinear nuestros comportamientos con estos grupos, es más probable que los refuercemos y nos convirtamos en hábitos. Estas normas sociales actúan como leyes invisibles que guían nuestras acciones, a menudo sin que nos demos cuenta. Emular los comportamientos de estos grupos puede ayudarnos a establecer y mantener conexiones, ganar respeto y aprobación y, en última instancia, prosperar en nuestro entorno. 1. Primer grupo. Imitar a los grupos de personas más cercanas. Nuestros comportamientos y hábitos están fuertemente influenciados por las personas y los grupos que nos rodean. Tendemos a imitar las acciones y prácticas de las personas más cercanas a nosotros, como nuestra familia, amigos y colegas. Los estudios han demostrado que una persona tiene más probabilidades de volverse obesa si un amigo cercano se vuelve obeso, y viceversa. Nuestro entorno juega un papel crucial en la configuración de nuestros hábitos y comportamientos. Para adquirir nuevos hábitos, lo mejor es rodearse de personas que ya poseen esos hábitos y convertirlos en parte normal de tu rutina diaria. Unirse a un grupo o comunidad donde nuestros hábitos deseados son la norma y donde compartimos intereses comunes, también puede ser una estrategia efectiva para desarrollar buenos hábitos. Ser parte de un grupo o tribu también puede ayudarnos a mantener nuestros hábitos y comportamientos a lo largo del tiempo, ya que nuestra identidad compartida refuerza nuestra identidad individual. Segundo grupo. Imitar a la mayoría. Para ello, se cita el siguiente experimento. Experimento de conformidad social. Este experimento, realizado por el psicólogo Solomon Ash, en la década de 1950, involucró a un participante que entraba en una habitación con un grupo de extraños, que en realidad eran actores plantados allí por el investigador. Al grupo se le mostraron dos tarjetas, una con una línea y otra con una serie de líneas, y se les pidió que seleccionaran la línea de la segunda tarjeta que coincidía con la de la primera tarjeta. La tarea era simple, pero el giro fue que los actores recibieron instrucciones de dar una respuesta incorrecta a propósito. A medida que aumentaba el número de actores, era más probable que el participante dudara de su propio juicio y estuviera de acuerdo con la mayoría. Incluso si la respuesta era obviamente incorrecta, este experimento demuestra el poder de la presión social y la tendencia de los individuos a ajustarse a los comportamientos y opiniones del grupo, en lugar de confiar en su propio juicio. Este fenómeno puede tener efectos positivos y negativos, ya que puede conducir a un sentido de pertenencia y comunidad, pero también a una supresión de la individualidad y el pensamiento crítico. Tercer grupo, imitar a los poderosos. Los seres humanos tienen un impulso innato para perseguir el poder, el prestigio y el estatus. Nos atraen los comportamientos que nos permiten ganar respeto, aprobación, admiración y logros. A menudo imitamos los hábitos y estrategias de las personas exitosas para lograr el éxito por nosotros mismos. Nuestro comportamiento está fuertemente influenciado por la aprobación, el respeto y el reconocimiento de los demás, y a menudo alteramos nuestro comportamiento en función de las opiniones de esas otras personas. Las semanas Polgar, por ejemplo, se sintieron motivadas para continuar sus esfuerzos en el ajedrez, debido al apoyo y los elogios de sus padres, y al logro de metas que elevaron su estatus. Este deseo de poder, prestigio y estatus se puede ver a lo largo de la historia y es una parte natural del comportamiento humano. Resumen del capítulo 9 A. La necesidad de poder, prestigio y estatus es innata en los seres humanos, y a menudo buscamos obtener reconocimiento y elogios a través de nuestras acciones y comportamientos. B. Estamos naturalmente inclinados a adoptar hábitos y comportamientos que son valorados por nuestro entorno social, ya que pueden conducir a un aumento de los recursos, mejores posibilidades de supervivencia y una mayor atracción social. C. Nuestro comportamiento a menudo está influenciado por quienes nos rodean, incluidos nuestros familiares, amigos y aquellos con alto estatus o prestigio. A menudo imitamos los hábitos y estrategias de estos grupos en un esfuerzo por lograr el éxito y ganar reconocimiento. D. Para desarrollar mejores hábitos y comportamientos, puede ser beneficioso rodearnos de personas y entornos que apoyen y alienten las acciones que deseamos tomar. Y. E. La dinámica social de un grupo puede tener una poderosa influencia en nuestro comportamiento, y la necesidad de pertenecer y ajustarse a la norma, a menudo anula nuestros deseos o creencias individuales. CAPÍTULO DÉCIMO ¿Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos? En 2012, me encontraba en un apartamento ubicado cerca de una de las calles más famosas de Estambul, İstiklal Kadesi. Estaba en un viaje de cuatro días por Turquía y tenía la compañía de Mike, un local que había estado viviendo en Turquía durante cinco años que se ofreció a mostrarme los alrededores. Una noche me invitaron a cenar con Mike y algunos de sus amigos turcos. Mientras nos sentábamos juntos, noté que la mitad del grupo había dejado de fumar, y uno de los turcos me explicó que todos habían comenzado a fumar debido a la presión de sus compañeros. Mike, que también había dejado de fumar, atribuyó su éxito a un libro llamado Este libro emplea una estrategia interesante que es desafiar todos los mitos asociados con el tabaquismo y cambiar la forma en que los fumadores piensan al respecto. El autor enfatiza que fumar no proporciona beneficios y que dejar de fumar no es una pérdida, sino una oportunidad para ganar confianza en sí mismo, respeto, libertad y una mejor calidad de vida. En cierto modo, el libro Hábitos Atómicos invierte la segunda ley del cambio de comportamiento al hacer que fumar no sea atractivo. Esta idea puede parecer simplista, pero el autor alienta a los lectores a considerar los beneficios de dejar de fumar. ¿De dónde provienen los anhelos? El comportamiento humano está impulsado por motivos subyacentes como la necesidad de comida, agua, amor y reproducción, además de conexiones emocionales, aceptación social, reducción de la incertidumbre y logro de un alto estatus. Estos motivos se manifiestan en deseos específicos como el deseo de tacos o hamburguesas, pero la motivación subyacente es siempre satisfacer una necesidad básica, que en este caso sería el hambre. Los hábitos se forman cuando asociamos un comportamiento específico con un determinado problema o sentimiento y nuestro cerebro hace predicciones sobre el mejor curso de acción basado en experiencias pasadas. Las emociones y los sentimientos también juegan un papel en la configuración de nuestro comportamiento al impulsarnos a actuar cuando hay una brecha entre nuestro estado actual y el estado deseado. En general, nuestros hábitos y comportamientos no son necesariamente las mejores soluciones a nuestros problemas, pero son métodos que hemos aprendido a usar. ¿Cómo reprogramar tu cerebro para que disfrute de los hábitos difíciles? Una forma de hacer que los hábitos difíciles sean más atractivos es replantearlos de manera positiva asociándolos con experiencias positivas. Por ejemplo, en lugar de pensar en las tareas como cargas, puedes pensar en ellas como oportunidades. Este cambio de mentalidad puede ayudarte a ver los beneficios del hábito en lugar de centrarte en los inconvenientes. Además, al ver el hábito de una manera más positiva, puede volverse más atractivo y más fácil de practicar. La historia de un hombre en silla de ruedas quien dice y afirma que él no está confinado a una silla de ruedas, sino que gracias a la misma silla es libre y puede observar los más hermosos paisajes que no lograría ver si se quedara postrado en una cama, es un ejemplo que ilustra cómo un cambio de perspectiva puede transformar por completo la experiencia y la mentalidad de uno. Al reconocer los beneficios de un hábito difícil, podemos reprogramar nuestras mentes para que sea más atractivo y fácil de adoptar. Hacer ejercicio Otra forma de pensar en el ejercicio es como un medio para mejorar tu salud y bienestar. En lugar de verlo como una tarea, puedes cambiar su perspectiva para verlo como una oportunidad para invertir en tu propio bienestar físico y mental. En lugar de decir, tengo que ir al gimnasio, puedes decirte a ti mismo, puedo mejorar mi fuerza y mi estado cardiovascular. Cambiar la forma de pensar sobre el ejercicio puede hacerlo más atractivo y facilitar el cumplimiento de una rutina regular. Finanzas En lugar de pensar en ahorrar o invertir dinero como un sacrificio, intente reformularlo como una inversión en su futuro. En lugar de decir, tengo que reducir el gasto, intente decir, estoy eligiendo invertir en mi libertad financiera ahorrando más dinero. Al verlo de esta manera, no se está limitando a sí mismo, sino que se está dando la oportunidad de tener más opciones financieras en el futuro. La meditación Puede ser vista como una tarea difícil de encaminar, pero al cambiar su perspectiva para verla como una oportunidad para mejorar su enfoque y concentración, puede volverse más atractiva. En lugar de pensar, tengo que meditar, intente pensar, me tomo este tiempo para despejar mi mente y mejorar mi bienestar mental. Cada vez que surja una distracción, considérala como una oportunidad para practicar devolver su atención a la respiración y fortalecer su capacidad de concentración. De esta manera, la meditación se convierte en una herramienta para la superación personal en lugar de una tarea frustrante. Nerviosismo Puede replantear su percepción del nerviosismo viéndolo como emoción y una oportunidad para aprovechar los efectos positivos de la adrenalina. En lugar de pensar, estoy nervioso, intenta decirte a ti mismo, estoy emocionado y con energía por el desafío que tengo por delante. Este cambio de mentalidad puede ayudarlo a abordar la tarea con mucha mayor confianza. Reformular nuestra perspectiva sobre los hábitos y las situaciones puede tener un impacto poderoso en cómo nos sentimos al respecto. Una forma de hacerlo es crear un ritual motivacional en el que asociamos un hábito o situación en particular con algo que disfrutamos. Esto puede ayudarnos a cambiar los sentimientos que asociamos con el hábito o la situación. Los atletas y escritores han utilizado esta estrategia para lograr un mejor rendimiento. Por ejemplo, un jugador de béisbol puede desarrollar un ritual previo al juego que incluya estiramientos y lanzamientos que realiza de la misma manera cada vez. Este ritual no solo calienta sus músculos, sino que también le permite alcanzar el estado mental ideal para jugar. Del mismo modo, un escritor puede ponerse auriculares y reproducir música antes de escribir, lo que le ayuda a concentrarse. Al crear un ritual, comenzamos a asociar el hábito o la situación con un sentimiento positivo, lo que puede ayudarnos a superar las asociaciones negativas que podamos tener con él. Al crear un ritual, podemos usarlo como una señal para cambiar nuestro estado emocional cuando lo necesitemos. Resumen del capítulo décimo. a Para cambiar un hábito, debemos centrarnos en los motivos subyacentes y las predicciones que los preceden. b La clave para romper un mal hábito es hacerlo poco atractivo resaltando las consecuencias negativas. c Nuestros hábitos a menudo son impulsados por deseos ancestrales más profundos de los que ni siquiera somos conscientes. d Al comprender los motivos subyacentes y crear nuevas asociaciones, podemos cambiar nuestros hábitos. y e Una forma de hacerlo es creando un ritual motivacional que vincule el hábito con algo positivo y agradable. Esto ayuda a que el mal hábito sea menos atractivo y más fácil de romper. Infinitas gracias por acompañarnos en este cuarto video de la maratón sobre este gran libro Hábitos Atómicos. Si te gusta lo que estamos proyectando dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise del próximo video de la maratón en la que estaremos haciendo una reseña sobre la cuarta sección del libro. Hazlo sencillo. Compártelo a otras personas para ayudarlas en su proceso de crear y mantener para siempre mejores hábitos y puedan llegar a ser el ser que quieran ser. Déjanos saber en los comentarios qué hábitos estás creando, mejorando y eliminando en tu maravillosa vida. Si te perdiste el tercer video donde se reseña el libro en su segunda sección hazlo obvio te dejamos la etiqueta en la parte superior derecha de este video. Y recuerda de ti y solamente de ti depende que los ladrillos que te lanza la vida los conviertas en una carga pesada que te hundirán al inframundo o tomas esos mismos ladrillos y construyas una escalera para llegar al olimpo. Te esperamos en el próximo video abundancia y resiliencia para ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!